Esta triada que tengo aquí es Pongo en su lugar a mi suegra Este caso se está dando porque hay mucha gente que me está pidiendo La polla que le ayude para poder controlar a su suegra Una suegra metiche, una suegra que no tiene vida propia Que nada más se la pasa viendo a la nuera o al hijo ¿Verdad? En este caso o bien también puede ser Viendo a la hija que hace que no es y viendo al vierno ¿Verdad? Cualquiera que sea de los dos casos Si está fisgoñando al yerno o está fisgoñando a la nuera De todas maneras pues es una situación muy incómoda Para algunas personas que en algún momento pues están convencidas De que pues no, no es justo lo que están haciendo Este, pareciera que le ponen más piedras al camino Y bueno lo único que hacen es meterle ideas al yerno O a la nuera o a la hija o al hijo para poderles estropear la vida ¿Verdad? Entonces esto es para retirar una suegra metiche Una suegra malintencionada Una suegra que no tiene vida propia y que se la pasa Usmeando en la vida de sus hijos Hay suegras que son muy hermosas, muy lindas A mí me tocó una suegra que se llama Juanita Que la quiero mucho y siempre pido por ella Ella era una persona excelente Juanita siempre me procuró, siempre me dio Siempre estuvo al pendiente de mí, le agradezco mucho a Juanita Pero también me han tocado suegritas muy pero muy envidiosas, egoístas Y bueno, entonces yo no digo que todas las suegras sean malas Pero tampoco digo que todas las suegras sean perita y dulce Bueno, vamos a proceder a mostrarles que ve el corazón Para que ustedes vayan consiguiendo los títulos Tenemos espíritu dominador Para dominar ese espíritu de esa suegra Metiche, esa suegra roladora, esa suegra chantajista Y tenemos Aleja Suegras Esta veladora es negro con blanco Es Aleja Suegras Así se llama el título de la veladora Y la de Tapa Boca Porque casualmente siempre, toda la vida La boca que tienen las suegras a veces No dicen cosas verdaderas Dicen mentiras para perjudicar los matrimonios De las hijas o de los hijos Bien, ahora vamos con los materiales Este material que yo se los voy a enseñar Se llama Esa consagrada con pimienta negra Y clavos de olor La segunda situación es las esencias Tenemos la esencia del dominio Espíritu dominador Menta Para tranquilizarla Tenemos la esencia de Estate quieto Así se llama esta esencia Y la esencia del tomillo Esta esencia se llama esencia del retiro Bueno, ahora ustedes van a utilizar el spray Pueden utilizar un spray del retiro Un spray de yo puedo más que tú De todo lo que sea Del dominio también pueden O a mis pies Ah, manteca de coro O van a ustedes conseguirse manteca de coro Polvo del dominio Que está muy bueno Que ustedes ya se los enseñe a hacer En Estrella Dorada Hechizos Y su agüita de hierbas Que también se los he enseñado a hacer Que van a conseguirse pimienta negra En polvo Y se van a conseguir azufre Hay unas personas que lo pueden conseguir En trocitos Bueno, nada más tengan cuidado Porque si es un poco tóxico Y se van a conseguir semillas Semillas de cualquier chile Que tengan ustedes Se van a conseguir semillas Bien, después vamos a hacer la preparación De el papel Que nosotros necesitamos preparar Poner a esta persona en orden Van a conseguirse el nombre de su suegra Con su fecha de nacimiento Vamos a proceder A ponerles la manteca de coro ¿Verdad? La manteca de coro Que están muy buenas Y le vamos a poner los polvos de dominación Así Vamos a poner los polvos de dominación Lo que sí tienen que tomar mucho en cuenta Es que tienen que conseguirse una pluma roja Tienen que escribir el nombre y la fecha de nacimiento de la suegra con pluma roja Ya le pusieron el polvito del dominio Que está buenísimo Ajá Y van a proceder a ponerle El esencia del dominio El menta Para que se tranquilice Es alma que está muy La de esencia del retiro Para que sus pensamientos ya no estén molestando Y para que haga tierra este trabajo Le vamos a poner Un poquito de esencia de tomillo Ajá Y la esencia yo puedo más que Que ya se está acabando Bueno Vamos a manipular las veladoras ¿Verdad? Porque también manipular las veladoras es todo un tema ¿Verdad? Un tema muy bueno Bueno Ahora lo que vamos a hacer es purificar estas veladoras Porque lógicamente de donde ustedes las han conseguido Pues están contaminadas Desde la persona que hace la cera La persona que hace el vaso Y desde la persona que la vende Bueno Vamos a proceder a hacer con la El agua de hierbas Que ya se los he enseñado a hacer muchas veces Ajá Ya ustedes Ya le la purificaron Ahora Ustedes están muy molestas Muy molestos También es para los hombres que tienen suegras metiches Este Si están ustedes muy molestas Muy molestos Porque pasó algo muy fuerte Esto me gustaría que lo dejaran para un momento En que ustedes están muy enojadas Muy enojados Porque acaba de pasar un suceso muy fuerte Porque traen esa energía De enojo Y de fastidio Y eso pues va a ayudar mucho Para que la persona en algún momento Se pueda Se pueda ayudar A este Se pueda ayudar a que Esto Esta esencia Esta esencia de enojo Pues se impregnen en la En la veladora Y esa persona que les está molestando Pues sienta su molestia Su enojo Y su rechazo Entonces Si ustedes acaban de pasar un evento fuerte Váyanse Compren sus veladoras Téngalas a la mano Y cuando pase un suceso Digan Ahora sí Ya no voy a aguantar más Y se van a ir a limpiar Se limpian desde la cabeza Hasta los pies Pensando que ya quieren Que esa persona Esa suegra Se calme Y deje de estar de metiche También es para los suegros metiches También para los hombres Sirve esta preparación De velador Vamos a proceder A hacerle el hueco A la Ya que se limpiaran Ya Bueno Ahora se trae Su veladora Y le van a hacer Un orificio A cada una De las veladoras Bueno Entonces Ya ustedes Ya consiguieron Todos sus materiales Y ya Tienen sus veladoras Con su agujerito Ya tienen también Su papel Ya preparado Vamos a proceder A Introducir Los papeles Ajá Pero antes de introducir Los papeles Tenemos que Ponerles La segunda parte De los materiales Que yo les estoy diciendo ¿Verdad? Ya antes de que ustedes Metan los papeles Adentro De las veladoras Y al último Le van a poner El azufre Ajá El azufre Le van a poner La pimienta Negro Estos son los materiales Que se ponen Al último Y ya antes de meter El papelito Introducirlo Al orificio De la veladora Que va a poner Esto Ok Ok Muy bien Está bien Bueno Ya ustedes Ya le pusieron El último toque A sus papeles Antes de introducirlo A la veladora El toque final Es La La pimienta negra El azufre Y las semillas De chile Ahora Este papelito Lo vamos a hacer Lo más pequeño Que podamos Y lo vamos a introducir En la veladora De tapabocas ¿Verdad? Para que esa suegra Metiche Ya deje de estar hablando Diciendo que Ella es mejor Cocinera Que ella Bueno Ya Párale 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 La de Aleja suegra Para que Pues lo menos Que nos pueda visitar Porque si no Los va a visitar De buena fe Y nada más Está viendo Si tienes la casa limpia O si tu O si su yerno Le tiene Que la tiene viviendo A su hija En un lugar Que ella no le padece Ya saben ¿No? Bueno Ahora Este que se llama De El espíritu Del dominio Para que domines Ese espíritu De la suegra Que está Muy negativo Y que no logras En algún momento Tranquilizar Pues aquí está Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es que aquí Tienen que estar muy bien Estos papelitos Que las pueden encontrar Exactamente Muy bien Estos papelitos Bueno Ahora Ya que tienes Ya introducidos Los papelitos Vamos al siguiente ingrediente Que es el que te estaba yo diciendo Que le tienes que echar Sal de grano Pimienta Y clavos Y olvida Así Ya ya está Así se los vas a echar Así se los vas a echar Estos Pueden tronar Cuando vayan tronando Los clavos Los clavos Y la pimienta Y la sal Quiere decir Que esa persona Se va a ir Derejitando Y va a dejar de estar De metiche En tu vida Muy bien Perfecto Ya le pusiste Así tiene que quedar Ve muy bien Como tiene que quedar Es la pimientita Y la sal De grano En tu vida Ahora Vamos a echarle Los aceites De menta Dominio Que ya se me terminó Me tengo que ir a surtir A la tiendita La tiendita Esotérica Que no quiera tener A surtir Y le vamos a poner Todos los aceites Que podamos Bueno las esencias De verdad Que les acabo de decir Yo puedo más que tú Esta esencia me gusta Yo puedo más que tú Ok Ahora vamos a proceder A ponerle Los polvitos Están buenísimos Los polvitos Esos son polvos Del dominio Y le vamos a poner Su spray Yo puedo más que tú O Del espíritu iluminador O De Este Vete al retiro Y pues Las vamos a poner Estratégicamente Así Para poder poner El vaso de agua En medio Vamos a proceder A prender las veladoras Ajá Para que ustedes Vayan viendo su energía Aquí ya tenemos El vaso de agua Que le vamos a poner En medio Para que esta suegra Metichona Pues ya no esté molestando A estas personas Y miren Ahí está Ahí está La veladora Aléjate suegra Vete suegra Cálmate suegra Suegra suegro No se metan En mi vida Ahí está Miren nada más Qué belleza Aquí el truco va a estar Que cuando Cuando la suegra Este pensando En hacerles maldades Y tengan la velación Pues van a tronar Los Este Van a tronar Las Este Los clavos Las pimientas Y la sal ¿Verdad? Para que esto Pues le dé Eh Ustedes se van a dar cuenta Cuando quiera Está fastidiendo Porque van a tronar ¿Sí? Ahorita miren Hasta está saliendo Como un mito De color Este Es un mito De que quiere decir Que esta persona Pues está Está sintiendo Pues esa energía Que en algún momento Pues le estamos mandando ¿Verdad? A ver si logramos ver Ahí está saliendo Un humito Como color blanco Que quiere decir Que está penetrando En su espíritu Y en su psiquis De esa persona Metichona ¿Verdad? Que todo el tiempo Está ahí Tratándose de Meter en sus vidas De estas personas Ajá Entonces ahí Ustedes ya sabrán Qué maravillosa Triada Les estoy poniendo Y bueno Pues si yo hubiera tenido Esta triada Cuando yo era muy joven Pues otra vida Habiera sido mi vida Pero bueno De todas maneras Las cosas tienen que pasar Y tienen que ser Porque así tienen que ser Y de todas maneras Espero que les sirva Esta hermosa triada Que está preciosísima Que les va a ayudar muchísimo Y denme like Por favor Siento de ¡Gracias!